Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Feliz día tengan todos ustedes. Bueno mis amigos, yo estoy emocionada de entrar a esta tienda. Tengo ganas de agarrar ofertas de aquí. Así es que vamos a darle con todo. Yo estoy aquí afuera de la tienda de Kroger. Y les voy a compartir que tenemos muy buenas ofertas en la tienda de Kroger. Y si usted no tiene la tienda de Kroger, espéreme, no se me vaya. Ya tenemos tiendas afiliadas a Kroger, lo cual quiere decir que ustedes pueden buscar una de estas tiendas en su ciudad o en su estado. Y también realizar estas ofertas. Me quedé como que emocionada porque estaba viendo el video de Claudia de una semana a la vez. Porque ella compartió una información que ahorita les voy a explicar más dentro de la tienda. Y mencionaba, yo creí que este era un nuevo mega evento y resulta que no fue un cambio. No sé si va a ser un cambio que va a ser la tienda de Kroger, pero el mega evento se supone que dura por dos semanas. Ya el miércoles este pasado se supone que debería de haber terminado las ofertas, pero resulta que no, que nos lo pusieron una semana extra. Que viene siendo, que termina para el martes. Que bien, no sé, hay tiempo para realizar las ofertas. De igual manera, ahorita les confirmo ahí dentro de la tienda la fecha que terminan estas ofertas. Aparte de mega evento, tenemos más ofertas que podemos aprovechar con cupones digitales que están en la aplicación. Ya sea de Kroger o necesito usted descargar la que tiene afiliada en su estado o su ciudad para poder realizar estas ofertas. Hay una de las tiendas que no están aquí incluidas, que yo sé que es parte de Kroger, es Mariano. Si esa se encuentra en el estado de Illinois. Entonces, bueno, vamos dentro de la tienda y ahorita les explico también sobre una promoción que nos dejó saber Claudia de una semana a la vez. Pase a ver sus videos, le hacen buenísimas ofertas de esta tienda. Ellas se enfocan mucho como en comprar comida, cositas diferentes a lo que por lo regularmente se cupone. Así es que pasen a apoyarla a su canal y pues saluden por ahí de mi parte. Así es que bueno, pues vámonos. Bueno, antes de comenzar las ofertas, porque viven estos productos en el carrito. Agarré aquí guantes. Como saben, he ido a las ventas esas de bodega y me gusta llevar guantes porque sí está un poquito sucio ahí. Entonces me voy a llevar unos parecitos de guantes. Están con un 75% de descuento, 32 centavos. Me voy a llevar estos. Y siempre me gusta traer, pensé que estas eran mascarillas para adulto, pero no. Son para niños. Estas están también con un 75% de descuento a dos dólares. Me voy a llevar esta para mi hija. Entonces, si ven los productos en el carrito. Oh, miren. Estas son las, creo que estas. Estaban regalando mascarillas. Estas son de las nueve. Nueve y algo, ¿no? ¿Qué dicen o no? Bueno, después investigo. Me fui del tema, perdón. Bueno, vamos a comenzar aquí con las ofertas. Voy aquí a recoger unos productos del shampoo. Y vamos a comenzar aquí por esta área. Esta, a ver, vamos a ver si aquí nos dice. Ah, sí, miren, ven. Aquí dice que el día 15 termina la oferta. Entonces, si es para el próximo martes. Me voy a llevar lo que es este shampoo. Están en Megavento. El Megavento dice lo siguiente. Perdón que no les había explicado de la moción que traigo. Dice, compra cinco productos o más y te vas a ahorrar un dólar. O sea, van a ver cómo voy a hacer la combinación. Usted no necesita llevarse cinco del mismo. O sea, como cinco shampoos para que le den este precio de aquí de abajo. Este va a ser el precio final. Aparte de este precio, tú puedes utilizar cupones. Puedes mezclarlo. Este, puedes mezclarlo con estos. Puedes mezclarlo con lo que tú quieras. De hecho, miren, yo me voy a llevar aquí. Estos dos van a ser cuatro, cuatro, como cinco dólares, ¿verdad? Para estos hay cupones que salieron esta semana. No, sino que fue la semana pasada. Déjenme ver, porque aquí traigo apuntado. No les quiero dar información mal, pero aquí apunté la fecha de que salieron. En el 2.6 salieron estos cupones de cuatro dólares. Este cupón tiene límite de uno. Así es que me voy a llevar este. Después de aplicarlo, me van a quedar a 49 centavos cada producto. Traigo otro para el Garnier, para el este Frutix. Vamos a ver. Ah, miren, vean. Aquí este, voy a llevar yo dos shampoos. Están a 2.19. Sobrean cuatro y algo también cuatro. No se gana para las matemáticas, pero ahorita les doy el precio final. Porque al final de cuentas, para esos tenemos el cupón que salió en el mismo libro. De cuatro dólares. Hay que tener cuidado, porque Claudia nos había dicho que este cupón pitaba. ¿Ok? Este cupón de cuatro dólares nos va a hacer los productos estos. Al final a 19 centavos cada uno. Entonces yo aquí, ya casi completo mi oferta. Ya llevo cinco productos. Lo puedes mezclar así. Nada más me faltaría uno para que me den el precio del megavento. Y de ahí usted puede incluir seis, siete, ocho, nueve, diez. Los que guste. Ya no sé, es como antes que te tengas que llevar de cinco en cinco en cinco. Otro producto que yo quiero llevar, que espero que todavía haya. Porque el otro día me llevé unos. Y espero que todavía haya aquí. Miren. Estos hay cupón. Creo que de un dólar. Si no me equivoco, creo que salió este fin de semana. Chequen. Oh, miren, también está en el mega. Chequen, eso no traigo cupón para ese, pero lo que vengo buscando. Ah, ya no hay. No, pues me quedé con las ganas porque venía a buscar estos productos del Nivea. Porque traía un cupón aquí. Quería encontrar de esos de los que estuvieran en liquidación. Pero no hay. Puedes hacer la oferta con estos de acá. De 3.99. Y utilizar este cupón. Pero sí quedarían un poquito más caros. Este cupón salió también en el 2.6. Pero en el 6. Entonces yo creo que por ahorita voy a dejar pasar este producto. Voy a ver con qué otra cosita lo completo mejor. También revisen el área de estos productos. Porque hay varios productos que están en liquidación. Yo también venía buscando estos. Pero aquí no hay. De los productos del Irish Spring. Esos hay varios que están en liquidación. Y están a 1.79. 1.74 con precio de Megavento. Hay tiendas que los han encontrado hasta 30 centavos. Me habían mandado fotografías. Pero pues en este caso no hay aquí producto tan económico. Estaba pensando. Si me llevo estas. Me quedarían a 1. No me les saco la matemática. Porque ese cupón que traigo me califica también. Verme un poquito. Para completar mis 5 productos. A ver. Serían. Si 1.40 cada uno. Ah. Voy a ver qué más compro. Si no ahorita. A ver con qué completo mis 5 productos. Un ofertón que les quería compartir. Es en la Coca-Cola. O la Pepsi. Todos estos productos que están aquí están incluidos. A mí lo que me interesa más. Es la Coca-Cola. Que son los productos que mi mamá consume. Pero. Ahorita estoy viendo aquí. Esto. Que aquí están más caros. Los productos están más caros. Yo soy del estado de Indiana. Y yo tengo el precio aquí. Más caro. Yo vi en. Esta Marielis. Ella compartió en su video. Que estaban. Creo. Si no me equivoco. Ella es del estado de Texas. Ella tenía el precio de 4 cajas de soda. Por 11.88. Y aquí yo las tengo más caras. Déjenme les saco la matemática. Dependiendo de lo que ustedes lo vayan a tener. Porfa. Me deja de saber en los comentarios. Qué precio tienen ustedes. Entonces. A 12.88. Divididos entre 4 cajas. Te viene quedando a 2. 2.22 cada una. Ay. No sé. Voy a revisar. A ver si tengo un cupón. De. En línea. A lo mejor convendría. Más hacer la oferta para recoger. Les voy a pasar el precio. Si usted tiene el precio. Igual que Marielis. A 11. Con. Con 88. Divididos entre las 4 cajas. Ahí les quedarían. A 2.97 cada una. Lo cual sería un precio. Excelente. Excelente. Para el vicio. Para la Coca-Cola. Entonces. Ahí se los dejo saber. Esa. Oferta también. Y miren. Por acá. Lo que sí me voy a estar llevando aquí. Va a ser. El agua. El agua. Estos son los paquetes. De 24 unidades. Por lo regular. Yo consumo el agua. Del filtro. Pero. Me gusta tener siempre botellitas. Por a veces que uno sale de viaje. O algo así. Pues también llevar. Tener a la mano. ¿No? Para una emergencia. Estos te van a quedar. A 1.97. Lo cual. A mí se me hace un excelente precio. Tener agua. Y déjenme les muestro el cupón. De cómo se ve. Porque creo que ese se puede utilizar. Más de una vez. Permítame un segundito. A ver. Aquí está. Sí. Este cupón. Dice. Que va a vencer el día 15. Y. Dice. Que se puede llevar hasta 5 cajas. En una misma transacción. Te aplica hasta 5 productos. En la misma transacción. Estos cupones. Si tú no los aplicas. Toda la misma vez. El cupón se te desaparece. Yo creo que me voy a estar llevando. Ahorita. Por lo pronto. Nada más una caja. Pero si tú lo quieres utilizar. Más de una vez. Cada cajita. Te va a quedar a 1 dólar. Con 97 centavos. Con este cupón. Ojo. Déjenme saber también. Al igual. Que las coca colas. Hay. Precios diferentes. En cada estado. Tienen diferente precio. Déjenme saber usted. De dónde me ve. Y de cuál le llegó el valor del agua. Obviamente. Hay estados más caros. Y le suben más el precio. De estos productos. Déjenme ponerlos en el carrito. Y luego seguimos por aquí. Bueno. Como les había dicho. En el carro. Les quiero compartir. Esta oferta. Que. Esta está desde la semana pasada. Yo le pregunté a Claudia. Cómo funcionaba. Porque yo no he hecho esta transacción. Y entonces. De aquí que a mí me resuelven con la información. Pues ya va a ser tarde. Para que ustedes vean el video. Entonces. Yo le mandé un mensaje a Claudia. Le pregunté. Cómo es que funciona esto. Porque yo vi. Esta. Ese que pone en la aplicación. Miren. Es este. Aquí está. Dice. Agarra una tarjeta. De cinco dólares. Electrónica. Básicamente. Cuando gastas quince dólares. En estos productos. Y aquí están incluidos. Todos los que están. Más bien. Aquí están todos los que están incluidos. Ahorita les muestro alrededor. Bueno. Entonces. Claudia. Hizo esta promoción. Y perdón. Como les digo. Yo le pregunté. A ver. Cómo funcionaba. Lo que me explicó ella. Que funciona así. Para que ustedes tengan. Cuidado sobre esto. Esta tarjeta. A ella. No le aparecía. No le llegó ningún correo electrónico. Cuando hizo su oferta. No le aparecía en su cuenta. Nada. Ese cupón. O esa oferta. Para que le den su tarjeta. Usted tiene que mandar este cupón. A su cuenta. Ok. De Kroger o afiliada. Entonces. ¿Qué fue lo que hizo ella? Pues ya pasó. Hace una semana. No le llegó su tarjeta. Ella llamó. A servicio al cliente. Y le dicen. Sí. Es que la tarjeta. Está en tu cuenta. Aunque tú no la puedas ver. Está en tu cuenta. No necesitas demandarla. Ni nada. Entonces. Es como un crédito. Que se te pone en tu tarjeta. Y cuando tú haces una siguiente transacción. Para cuando vas a pagar. El dinero se te aplica. Eso fue lo que le pasó a Claudia. Ella hizo una transacción después. Hace unos días. Ella pagó. Y ahí se le rebajó. Automáticamente. Cinco dólares. De su compra. Ella es lo que me decía. Que le den como aproximadamente. Para que le salga ahí. A lo mejor en su. En el sistema ya. Como unas. No sé. Un día. O algo así. Aproximadamente. Ojo. Eso es lo que Claudia me compartió a mí. Pero. A ella le compartieron también. Que hay personas. Que si les llegó el correo electrónico. Dejándoles saber. Que tenían su tarjetita de regalo. Les aparecía como esas tarjetas de Ibota. Igual manera. Lo puedes utilizar en la cuenta. Puede ser que les aparezca o no. Pero el sistema va a estar. Esta tarjetita. O puede ser que si les manden correo electrónico. Una de dos. Pero entonces. Ahí les comparto. Esta. Esta. Información. Por el caso que usted quiera hacer la cuenta. Aquí. No les saqué la cuenta con estos. Pero déjenme les muestro alrededor. Cuáles son los que están incluidos. Ahí está el Clorox. Déjenme les muestro acá por este lado. Miren. A mí lo que me interesa. Es llevarme las bolsas de basura. Esto es lo que a mí me interesa. Y. Estos están a $3.59. Estos están a $4.99. Déjenme voy aquí alrededor. A ver si hay otros productos. Básicamente sería lo mismo. Déjenme les saco matemática. Yo en la particular. Creo que me voy a llevar las bolsas. Déjenme les comparto. No es a lo mejor el mejor precio. Pero. Ustedes saben que en bolsas de basura. Es difícil ahorrar. Entonces miren. $8.99. Por dos. Paquetes de bolsas. Se nos hace un total. De la cantidad de. Espéreme aquí la tengo apuntada. Se nos hace un total. De la cantidad de. $17.98. Es lo que se estaría pagando. Pero acuérdense. Después de un rato. Unos días o algo así. Nos van a mandar nuestra tarjeta de regalo. Que nos aplicaría. Para la siguiente compra. Para lo que tú quieras comprar. Te quedan las bolsas. A $12.98. Divididos. Entre los seis. Entre los dos productos. Perdón. Te quedan a $6.49. $2.49. Ah. Creo. No. No se crea. Para los Lysol. Es que hay este. Es que hay. Ah. Cupones. No para los Clorox. Déjenme ver. Cuántos se tendrían que. Comprar. Para la compra. De esos productos. Permítanme. Ok. En caso de que ustedes decidieran. Llevar sesos. Les saqué la cuenta. Y dice. Yo le puse aquí. $2.49. Por siete productos. Dice que ese es un total. De $17.43. Que quieras llevar puros. Estos limpiadores. Entonces. Ahí. Tú rebajarías. Tu tarjeta de regalo. De $5. Que te mandarían. Te quedan por 12. Divididos. Entre siete productos. Te van a quedar. A $1.77. Cada uno. En caso que tenéis. Hacer esta. Yo como les digo. Yo sus productos tengo. Así es que lo que me voy a lanzar a hacer. Es mejor la oferta de las bolsas. Y. Ahorita. Voy a seguir viendo. A ver que completo. Para mis cinco productos de ahí. Listo. Ya salió. Aquí con estos productos. Que se me hizo buenísimo. El precio. De los productos. Estos. Este es el jabón. De la marca de Kroger. Se ve. Se siente espeso. Yo nunca he usado este jabón. Pero. Para el precio que está. Dije. Me lo llevo. Déjenme les platico. Cómo está la cosa. Ahí con eso. Yo voy a completar mis cinco productos de Omega. Están a $3.99. Para eso. O sea. Hay un cupón. Digital. En la aplicación. De Kroger. Que es así. Permítanme. Es este. $1.70. Entonces. Quiere decir que esta botellota. Me va a quedar por $2.29. Que se me hizo un excelente precio. Y califica para el mega vento. Entonces. Aquí ya voy a completar. Mis productos. Que llevo aquí. Y. Bueno. Vamos a seguirle por acá. Había unos productos del. ¿Dónde está? Espera. Por aquí casi llegamos. Esas bolitas. Como. De jabón. No sé si hay aquí. Quedaban con mamón. Tolaría. Creo que no hay. Déjenme seguir buscando. Estoy buscando los aguacates. Porque quería beberme aguacates. Dice Miriam. Ay. ¿Será este? $1.20 y algo. Creo que son estos. Voy a tratar de escanearlos. Porque hay un cupón para los aguacates. Y estos se me hacen un precio excelente. Déjenme los busco en otro lugar. Porque aquí no me convence. Que la etiqueta está acá. Y ahí están los ajos. Déjenme buscarlos en otro lugar. Porque. Esto sí me interesa bastante. El. Aguacate. Porque aquí dice. A. Setenta. Digo. $0.47 centavos. Y puedes llevarte a 5 aguacates. En una transacción. Entonces yo esta la voy a aprovechar también. Se me hizo buenísimo. Pero. Acá está. Sí eran estos aguacates. Nada más que quería asegurarme. Porque. No me quiero llevar los equivocados. Habiendo cupón. Sí son estos que dicen que están a $4 por $5 dólares. Si alguien sabe porfa. En dónde conseguir los aguacates más económicos. Déjenme saber. Que ahorita estamos consumiendo mucho aguacate. Me voy a llevar estos. Se ven bonitos. Entonces $0.47 centavos. Estos. Me voy a llevar la cantidad de 5. Para aprovechar al máximo. El cupón. Y bueno mis amigos. Traten de. Aprovechar las ofertas. Les trataré de dejar ahí. En el primer comentario. Ya que haga yo mi compra. Pues le tengo que dar tiempo. Para ver si me apareció el cupón. O la tarjeta. O algo así. Les comento. Cómo me fue con lo de las bolsas. Ahí en el primer comentario. Si se me olvida. Porque siempre se me va la onda. Déjenme saber. Digo déjenme. Pregúntenme más bien. Que estén bien. Que tengan un excelente día. Nos vemos en el próximo video. Adiós.